... Semana complicada para las bolsas europeas porque a veces las buenas noticias no son suficientes. Es lo que dice el excéntrico e influyente analista de Wall Street, Jim Joubak, que da dos razones para explicar esto. La primera de ellas es que las buenas noticias macroeconómicas implican que la Reserva Federal va a mantener la retirada de estímulos, el conocido como tapering, en su actual ritmo y ya dijo la Presidente Janet Yellen que se podría ver una subida de tipo seis meses después de ese final de los estímulos. Se calcula que, por tanto, podría subir el precio del dinero en la primera economía del mundo en primavera del año que viene. La otra mala noticia es que los resultados empresariales pueden ser malos y esto pone nervioso a los inversores. Dice Jim Joubak esto y el mercado le da la razón. Hoy mismo se han conocido las cifras del primer gigante financiero de Wall Street que se confiesa ante el mercado. Ha sido JP Morgan y sus resultados han decepcionado. Por todo esto, Jim Joubak recuerda el good news, bad news para los mercados y por eso quizá las bolsas han registrado una semana tan complicada.